Gracias, bueno debo aprovechar también para hacer una invitación otra de mis actividades gozosas en esta vida es escribir y tengo algunos cuantos breves apuntes en la página electrónica en el blog mi blog personal que es josearenasmexico.blogspot.com José Arenas es el nombre que utilizaba yo, que utilicé durante estos cuatro años y medio que estuve trabajando en Radio Unam, en mi faceta de locutor josearenasmexico.blogspot.com ahí algunos cuantos apuntes y ya que estamos en estos menesteres hace un momentito en esta pausa que tuvimos se integró a nuestra conversación una buena compañera y también se mueve en otros ámbitos además del doblaje ustedes ya deben conocerla porque ya ha ido abriendo brecha dentro de esta difícil profesión con mérito propio sin duda y recién me enteré que también hace música y yo quiero con tu venia y con la venia de ustedes amigos invitarla que se asome un poquito para acá y que nos comparta sus otras actividades y los invite a visitar también su espacio en internet Mireia Muchas gracias yo soy Mireia Mendoza y estaba platicando con mis compañeros muy admirados por mi por cierto que si tengo una banda de rock que se llama Driven y pues los invito a que visiten nuestra página que es drivenmx.com o nuestra myspace que es diagonal Driven MX tocamos rock, power, en inglés y en español y de repente medio electronicón entonces pues también entren y si algo les gusta pues igual pueden echarnos hay un mensajito y pues podemos rolar la música sin ningún problema Muchas gracias por el espacio Y luego te hacemos una entrevista con calmita ¿Te late? Cuando quieras Y debo decir que no es gratuito Mireia y ustedes amigos que nos hacen favor de atender a esta entrevista Este ambiente en el que nosotros nos movemos Lalo y ustedes quienes son seguidores del doblaje deben saberlo y ahí si no tengo ningún empacho en decirlo se presta mucho a... es como un caldo de cultivo para la gente advenediza y sobre todo de un tiempo para acá abundan las escuelas patito de doblaje que incluso te ofrecen bolsa de trabajo y resulta un negocio redondo es muy fácil, pongo una escuelita tengo un cliente entonces con mis alumnos doblo las películas que quedan muy mal dobladas ¿Les pago 3 pesos? Yo les pago, si es que les pago y cobro 2 pesos también al cliente entonces por supuesto el cliente me da más trabajo y resultados ahí están ustedes pueden, si quieren abominar el doblaje pueden ver una serie que se llama Lost o pueden ver una serie que se llama 24 y ese tipo de series que se doblan en algunas empresas también como dicen, hasta entre los peceros hay rutas peceros aquí en México, amigos, son los camiones de transporte público y bueno, no quiero enojarme así que creo que también hay que rescatar las cosas valiosas habemos algunos que nos esforzamos por hacer un trabajo por lo menos digno con todo el respeto para todos ustedes y bueno, nuestra compañera Mireia es una persona que de un tiempo para acá ya ha estado recorriendo su camino y por eso, por eso es que en este caso me he atrevido a invitarle a que también nos invitara a conocer otros terrenos por los que anda deambulando en busca de su camino propio Oye, la última pregunta y ya nos vamos porque ya sé que tienes que ir me escriben mucho y me preguntan que hay que hacer para hacer doblaje así como un breviario rápido para la gente que quiera dedicarse al doblaje y esto me surgió precisamente por esta necesidad de talento por tanto gente mala que hay y tantas empresas malas a la gente Sí, les contesto rapidísimo primero estudiar la carrera de actuación en una escuela seria puede ser, aquí en México tenemos el Instituto Nacional de Bellas Artes que tiene su escuela de teatro está la Universidad Nacional Autónoma de México por supuesto en la Facultad de Filosofía y Letras se imparte la carrera de Licenciado en Actuación Arte Dramático Arte Dramático Literatura Dramática y Teatro O existen otras posibilidades pero básicamente ser actor de profesión pararte en un escenario tener dominio sobre tu cuerpo, etc. y a partir de eso el doblaje es una especialización de la carrera de arte dramático como tal punto, no hay más Oye José Luis, ¿algún mail a donde te puedan escribir? Pues sí, joseluisrezaarenas.com y tengo este blog que ya les mencionaba josearenasmexico.blogspot.com o también tengo en la faceta de actor de doblaje José Luis Reza No es cierto entren a josearenasmexico.blogspot.com y ahí hay una liga para enviarlos a la parte del doblaje Bueno, pues ya nos vamos ¿Algún último mensaje que quieras mandarle a la gente? ¿A tus fans? No creo en esta cuestión de los fans, de la fama no creo en el éxito para mí es estar contento todos los días con lo que haces y eso, que estén contentos con lo que hacen así como nosotros que somos gente inquieta y que hacemos otras cosas como Mireia también hace música como Lalo hace teatro le encanta la comedia musical le encanta explorar otras posibilidades a través de la tecnología en internet, etc. yo tengo otras inquietudes y como dijimos hace rato off record como dijimos también no dejamos de aprender nunca no dejamos de aprender sean felices sigan su vocación no se claven en lo que el entorno nos dice que hay que hacer hagan lo que les diga acá adiós José Luis, te admiro mucho te respeto mucho te quiero mucho y creo que esta ha sido de mis mejores entrevistas yo te quiero también los quiero a todos ¡Au! Mireguita, bye ¡Chao! Mireia próximamente también aquí en Eduardo Gara suscríbanse amigos ya estamos en una muy buena posición lo cual habla muy bien de la gente que le gusta el doblaje así que esperemos pronto seguir ascendiendo y conseguir más suscriptores cuídate mucho José Luis te quiero abran sus cabezotas adiós ¡Chao!